De tanto que han dado la huella con mis versos por delante Creo que he sido constante pa' sacarle el fruto a ella Tengo por guía la estrella que a cada paso en arbolo A mis principios me enrolo aunque lo pague con crece De caerme tantas veces aprendí a pararme solo Yo creo que soy consciente de lo que pienso y lo que hago Y entro y salgo a cualquier pago sin temor ante la gente No me aparto del creyente que adora un edil que ha muerto Pero quien para en mi puerto sabe que hay en mis valores Una montaña de errores que tengo con mis aciertos Quien conoce mi mensaje sabrá el terreno que piso Y de que siempre utilizo lo mejor de mi lenguaje Sepan que va en mi linaje no temer la derrota Porque he sangrado gota a gota mis comienzos ignorados Y quien juzgue lo que han dado le puedo prestar mis votos No han de encontrar la medida que purifiquen mis versos Pero sabrán del esfuerzo que le dio forma a mi vida Mi expresión está nutrida del sabor del alma mía Trato de armar mi poesía con lo que el pueblo me brinda Y no con palabras lindas que a veces están vacías Soy siempre un agradecido de jamás hablar por gusto Y en lo posible ser justo creo que es de bien nacido Siempre voy comprometido con mi amiga la igualdad Sé que con mucha humildad más de alguno he hecho un esfuerzo Para ir a escuchar mis versos por cuestión de identidad Tuve la suerte en mi andanza que siempre fue un desafío Por sacar del pobrerío gran parte de mi enseñanza Sé de aquel que no le alcanza pero lo mismo se empeña Que vive, trabaja y sueña de frente al día que viene Muchas veces el que más tiene y el que menos me enseña Añoro aquellos momentos de una época pasada Que la palabra empeñada era el mejor documento Aprendí que el sentimiento endulza la humanidad Sin libros de facultad considero sin ser ducho Que hay libros que enseñan mucho y otros son libros no más Críen mis versos el tesoro pa' que sean de buen pavilo Y no cambiaré mi estilo por más que me ofrezco